Vamos a hacer una prueba alcanzada en la máquina de tres puestos, planchado caliente, planchado frío y marcado de bomba. Entonces esto ya lo tenemos grabado a la temperatura, lubricamos la aguja, ubicamos el balón bien perfectamente en el molde, cerramos y le damos paso al aire y ya tenemos graduada la presión del aire. Mientras tanto podemos marcar la bomba, esta es la bomba totalmente en bruto, con solo una copa de masilla. Le damos paso del aire. Aquí ya se nos encendió el tiempo, 40 segundos aproximadamente de caliente. Le damos, le damos que salga el aire. Aquí sale caliente, lo pasamos a frío para que haga el proceso de organizado perfecto. Le damos paso de ahí. Ya entra otro balón al caliente. Le damos paso del aire. sacamos nuestra bomba marcada. Es así como queda la bomba. Exactamente. Se notan las líneas, la inclinación perfecta para poder hacer un buen armado. La dejamos acá en el puesto mientras terminamos el proceso. aquí. Dejamos que salga completamente el aire. ¡Suscríbete al aire. este es nuestro balón nuestro balón planchado pasamos este vamos a ver vamos esperamos que se nos cumpla el tiempo vulcanizado para pasar este acá y luego sacarlo estos son tiempos reales de vulcanizado con 40 o 50 segundos está perfecto ya entonces vamos a ver 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 la presión para poder regular la entrada de aire a la maquina esta es nuestra maquina de tres puestos caliente caliente planchado frío planchado y marcado de bomba así como está nuestro molde con la guía de la vena la máquina de dos puestos este es de dos puestos caliente caliente planchado y frío planchado en el caso no tenemos marcado pero entonces como las bandejas se pueden sacar se pueden quitar las podemos cambiar y subir una de planchado de marcado de bomba aquí también tiene para grabar la temperatura el temporizador esta es la parte eléctrica su temporizador termostato la vasija de de lubricado de las agujas y acá tenemos algunos de nuestras referencias de moldes medidas y moldes moldes dentados en todas las medidas y referencias moldes teflonados aquí tenemos variados moldes todo fabricado por esto es más mono moldes 2 2 2 2 2 2 1 Gracias.